Su límite de velocidad nos suele parecer exagerado. Incluso a veces se usan como vías secundarias para eludir los controles. Desde hoy hasta el domingo podemos encontrarnos controles como este si circulamos por carreteras convencionales, test de velocidad, pero también de alcohol y drogas. Las carreteras convencionales son muy peligrosas y es muy útil y muy interesante hacer estas campañas de sensibilización a los ciudadanos porque es donde se producen la mayor parte de los fallecidos en accidentes de tráfico. En concreto el 70% cuando la carretera tiene doble sentido de circulación, siendo el choque frontal al adelantar el siniestro que más se repite. Las normas de adelantamiento hay que tener en cuenta que los ciudadanos tenemos la obligación de facilitar el adelantamiento. Tanto el vehículo que es adelantado como el vehículo que viene de frente debe adecuarse a las circunstancias del conductor que está adelantando. 200 agentes de la Guardia Civil de Tráfico serán los encargados de realizar unos 20.000 controles. Basándonos en experiencias de años anteriores, se calcula que aproximadamente 1.000 conductores serán sancionados.